En el uso de la palabra, el diputado Rubén Manzi. Gracias, señor Presidente. La ética médica regula la relación médico-paciente y la relación entre los médicos. Y la ética médica ha dado lugar a la bioética como una rama o como un espacio donde confluyen muchas disciplinas y que tratan fundamentalmente de los problemas, de los dilemas y de las cuestiones que tienen que ver con la ética en la gestión de la salud. En un mundo y en una época en donde las tecnologías, las intervenciones médicas nos exigen permanentemente estar revisando ideas, principios y estar permanentemente escuchando y observando las miradas del otro, podemos decir hoy que la bioética en términos generales acepta casi universalmente dos principios fundamentales o base. uno es un principio objetivo que es el principio de defensa a la vida y otro es un principio subjetivo que es el principio de la autodeterminación. Estos dos principios no anulan valores o principios básicos esenciales como el mandato de no matar. Cuando se une un espermatozoide con un óvulo, ahí comienza la vida de cualquier persona, de cualquier ser humano. No empieza antes, empieza en ese momento. A veces he notado que en todos estos días de debate algunos colegas no lo decían claramente y tenían ciertas actitudes de escape diciendo que la vida ya existe de antes o que es una situación difusa, pero tenemos que entender que la unión del óvulo del espermatozoide es el nacimiento de una cadena de ADN que es lo que nos hace humanos, que es lo que se llama el genoma, que es esa identidad que nos va a acompañar desde la hora cero, desde nuestro Big Bang hasta la hora de nuestra muerte. Sea la muerte en la plenitud de nuestra juventud o sea la muerte en una senelidad enferma que incluso podemos ya no ser dueños de nuestra propia conciencia. Ese genoma está y permanece. Ese genoma es nuestra identidad. Es algo así como el ticket o el pasaje, mejor dicho, sería como el código de barras que nos da el ser. Señor Presidente, somos lo que somos. Muchas de nuestras células ya han muerto, tenemos células nuevas, muchas de nuestras ideas han cambiado, hemos amado, hemos odiado, hemos tomado decisiones, nos hemos equivocado, nos hemos arrepentido o no nos hemos arrepentido. Pero nuestro genoma permanece intacto, nuestro genoma nos da la continuidad como ser humano. Ese embrión unicelular que es el cigoto ya tiene nuestro genoma y es el primer cuerpo que nosotros tenemos. Señor Presidente, es muy difícil decidir entre el derecho subjetivo de la autodeterminación y el derecho objetivo de defensa a la vida. Y evidentemente, uno en la decisión, alguno de los dos derechos se ve herido o menoscabado. Pero creo que el Estado no puede decidir sacrificar el derecho a la vida en pos del derecho subjetivo de la autodeterminación. Señor Presidente, hay un pensador ateo, Humberto Eco, que en el libro En qué creen los que no creen, analiza cuál es la base de toda ética humana. Y él trata de definir una base que esté en todas las culturas humanas, que esté en todas las sociedades, que esté en todos los países. Y esa base es el respeto a la corporalidad, es el respeto al otro. Señor Presidente, lamento decir que este proyecto no tiene sentido de alteridad, no respeta al otro y arrasa con esa corporalidad primaria de todo ser humano que es el embrión. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Manzi.